Bueno, estamos con el técnico del Rocha Fútbol Club. Bueno, Ramiro, ¿qué sensación te deja esta derrota? Y bueno, indudablemente que muy amargo por el resultado. No era lo que esperábamos. Creo que fue un partido complicado, como sabíamos que iba a ser. Tuvimos un lapso ahí en el primer tiempo que no estuvimos felices, ni con la pelota, ni en la tensión que debimos haber puesto. Y recibimos un gol que nos costó remontar. Y una vez que lo pudimos hacer, nos encontramos tres veces con el 2-1, no lo concretamos. Y bueno, el rival tuvo una y tuvo la virtud de convertir. Y ahí está la explicación. Sí, claro. La salida también de Barloco fue fundamental también para la confianza del equipo. También sé que Donato también es buen arquero. Pero también eso perjudicó bastante al equipo, ¿no? Sí, pero no lo hallo por ese lado. Sino que Donato es un arquero con muy buenas condiciones también. Evidentemente, el problema nuestro no estuvo centrado ahí en lo que pasó en el arco, sino en lo que fue nuestra actitud en el juego. El cambio que hiciste hablando, Enzo, Enzo entró muy bien. El jugador que le diste confianza a vos, entró que casi metía el segundo gol en ese momento, ¿no? Exacto, entró muy bien. Nos dio el tanto del empate y tuvo la segunda oportunidad de esa que te hablaba, de esas tres que tuvimos, que hubieran, yo creo, a mi juicio liquidado el partido a nuestro favor. Pero bueno, fallamos y por eso es la explicación. Se viene el rampla ahora, Ramiro. Se viene el rampla. Y bueno, duro, difícil, igual que todo, pero vamos a intentar de todas maneras sacarlo adelante. Ramiro, muchas gracias por la nota.